Bailando, 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 tu cuerpo y el frío llenando el paseo, subiendo y bajando, bailando, 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 ese fuego poniendo, me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también toda tu vida, la perla está ya tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más. No quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche roja, ahí va a estar tu boca. No quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche roja. Contigo una noche roja. ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! Es que sea... ¡Bailando, bailando!